Lo que me lleve en el Palacio de Justicia, a mí no me rescate. Uno logró escapar, pero lo agarraron. Y el tercero se llama Plumita. El presidente dijo que quería Plumita en 48 horas. Han pasado más de 48 días y Plumita sigue suelta. Así que imaginen ustedes, si este gobierno no es capaz de agarrar a Plumita, entonces sí que nosotros estamos sujetos a la suerte de lo que venga, de lo que sea. Y el pueblo dominicano no merece eso. El pueblo dominicano merece seguridad. Y esa seguridad se la va a proporcionar la fuerza del pueblo. Dicen que los políticos no se toman las cosas que se dicen en campaña a título personal. En verdad, ¿qué tan veraz es esa frase? Quedará como un misterio. Porque ustedes acaban de ver cómo Leónel Fernández le dio un golpe bajo al presidente Luis Abinader. Es cierto que Luis le pidió a Plumita que se entregue en las próximas 48 horas. Y lo hizo públicamente. Y es verdad que al son de hoy, más de un mes después, Plumita no aparece. Lo primero es, y esto no es siendo complaciente con Luis Abinader, que esa crítica Leónel debió hacérsela directamente al jefe de la policía. Porque siendo el mayor general Eduardo Alberto Ten, un hombre tan férreo, un hombre de una voluntad casi implacable contra la delincuencia, hay que decirlo. Pero a mí mismo me tomó por sorpresa que el general Ten no hiciera las debidas diligencias para no hacer quedar mal a, ¿cómo se dice? Su jefe, que no es el ministro de interior y policía. No, es el presidente, el jefe de Ten. Entonces, Leónel dice, le pidió a Plumita que se entregue en las próximas 48 horas. Y esta es la hora que Plumita nos ha entregado. Un escape ligero por todo lo alto. Y para rematar, no conforme exhibir, enrostrar la falencia del presidente, a modo de lapidario colofón, si cabe la tautología. Leónel dice, si no puede garantizar seguridad para sí mismo, se la puede garantizar al país. El pueblo dominicano no merece eso. El pueblo dominicano merece seguridad. Y eso solo se lo puede dar la fuerza del pueblo. Yo no estoy comentando esto para aupar a Leónel Fernández. Todo el mundo sabe cuál es mi tesitura. Danilo cumplió su ciclo. Leónel cumplió su ciclo. Si Luis Abinader gobierna ocho años, habrá cumplido su ciclo. Porque aquí nos quejamos de que siempre los que están engrasando la quijá son los mismos. Pero cómo no van a ser los mismos empresarios si nuestros mandatarios no solo se quedan más allá de cuatro años, sino que se quedan también gravitando en las esferas de poder. Eso es lo que garantiza que no se creen nuevos ricos. Y la creación de nuevos ricos trae la prosperidad que necesita un país para avanzar. Pero eso se logra con la alternabilidad del poder, porque lo político y lo económico están conectados. Lo político y lo económico están conectados. Entonces, la forma más fácil de usted garantizar que siempre será Manuel Estrella, siempre será Vicini, siempre será Rainieri, siempre será Bonetti, siempre será Corripio. Bueno, pues porque nuestros líderes políticos están constantemente reciclándose, clonándose ellos mismos. Ahora, ¿qué pasaría si se diese la alternabilidad en el poder? Bueno, pues indefectiblemente vendría de manera intermitente una nueva camada de ricos. La plutocracia regenerándose de manera auténtica. Pero entonces, esto no es para upar a Leonel. Esto es que, caramba, miren la que le sacó Leonel. Y es verdad, ¿cómo es eso de que Plumita no se ha entregado? ¿Cómo es eso de que Plumita desafía al presidente y eso se queda así como que nae nae y todo y todo? Punto. Eso es inadmisible en el juego de poder. Y envía un mensaje peligroso. Envía el mensaje de que la policía no tiene el poder de someter a un delincuente si éste se dispone con voluntad a desafiarlo. Y eso es muy, pero muy peligroso. Lo último que necesita este gobierno, tras el descalabro del metro, tras el descalabro de la dirección de pasaportes, es ahora saber que los delincuentes les da un pito lo que diga nuestro mandatario. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Saben cómo se llamaría esa obra? Adivinen. Inseguridad total. Entonces, Leonel, ni tonto ni perezoso, le saca a su encaramilla. Mira, hijo mío, tú pediste que Plumita se entregara. Plumita no se ha entregado, aunque yo insisto. Es más, Luis Abinader no debería enojarse con Leonel. Lo que Luis Abinader debería hacer es decirle al jefe de la policía, jefe, venga acá, y este hombre, que yo dije hace 48 días, un mes, que se entregue en 48 horas, y el hombre no se ha entregado, haciéndome quedar en ridículo. Jefe, dígame. Ahora, yo no sé si fue, es más, yo voy más lejos. Si Plumita se fue en Yola, busquen a un carajo a la vela y háganlo pasar por Plumita. Públicamente, miren aquí a Plumita, aunque tengan que darle un cuarto por atrás para que se haga pasar por Plumita. No importa, pero háganlo. Es mejor así. Esto suena descabellado, aunque tengo el aval para decirlo así, por mi condición. Pero háganlo. Porque no es posible, si usted me dice a mí que es un capo, que tiene cierto poder, y que incluso la propia población intuye que está conectado con los militares, que el hombre se escapó, que se fue por el mar en una lancha, perfecto, pero no un tal Plumita. ¿Puede se imagina de qué? Plumita el abusador. César, no, Plumita. Yo no sé, pero hay que ser honestos. Ni a Hipólito, ni a Leonel, ni a Danilo le hacen eso. Es un asunto de propio respeto, Luis Abinader. Tú dijiste, y disculpa que te tutee, por la indignación, la vergüenza ajena. Tú dijiste a Plumita que se entregue. Yo le recomiendo que se entregue. Bueno, puede ser que Plumita se haya entregado y ustedes decidieron no hacerlo público, no sé por qué. Puede ser eso, yo no sé. Pero tú mismo en tu fuente interno sabes que eso no te conviene, que eso no le conviene a tu imagen, viejo. Tú tienes que hablar con el jefe de la policía inmediatamente hacia este video, si te lo ponen o si tú lo ves. Pero a mí mismo me da vergüenza ajena, viejo. Solo que el presidente de un país en América Latina, en donde lo que tenemos son gobiernos de fuste caudillista. Léete Yo el Supremo de Augusto Roabastos, tu próximo libro, Luis, para que puedas entender eso. Y tú dices que se entregue y el individuo no se entrega. ¿Qué significa eso, Luis? ¿Qué Plumita tiene acaso más poder que el Estado? ¿Qué Plumita se va a entregar cuando le dé su bendita gana? No. A ese nivel no se juega con el poder a ese nivel. Cualquierizando el poder innecesariamente. Óyeme, pero no hubieras dicho nada. Simple. Te hubieras quedado callado. Total, Plumita no es en plato tuyo. Me voy a entregar porque el jefe dijo que hay que entregarse. No, no, no. Plumita hace en este país lo que era su bendita gana. Plumita porque todo un asunto se escapó. Atento a él. Y ahora no se quiere entregar. Señores, yo ya, yo voy a dejar esta vaina ahí. Yo, si usted quiere, suscríbase. Se lo agradezco. Comparte estos contenidos también, compártalos. Denle like o dislike y comente. Coméntelo también. Nos vemos en el próximo. Ya usted sabe, Plumita despegó. Hizo como quirinito. Bueno, gracias por la atención. Nos vemos en el próximo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público, el link está en la descripción de este video, Foco Público, entren, suscríbanse, apoyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo, tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal, está la Quinta Pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo, con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet, ¿qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película camiones eléctricos, todo esto en el 829 741 3061 resorte media, gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa, bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don, me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar mi negocio, y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.